Después de los fallos anteriores, ella maneja bien, ¿por qué no? Tenía una puntuación de 17,683 y si hace un buen ejercicio, puede aprovechar la oportunidad de que está habiendo estos fallitos con la cinta. ¡Gracias! 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 Pues muy bien, María, ¿eh? Muy bien, María. A ella me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, sobre todo el desplazamiento, y ha aprovechado eso, los grandes movimientos. A ella no se le ha pegado la cinta, no se le ha enganchado, no se le ha hecho nudo. Me parece que ha estado además trabajando unos meses con una especialista y si el objetivo, que un poco indica que el código a conseguir, es que los movimientos de la música, del cuerpo, del aparato, transmitan una idea, el carácter de la música, creo que lo ha conseguido. Luego ya, te puede gustar más, te puede gustar menos, qué horror, no quiero ver la música o los movimientos de Bollywood encima de un tapiz. ¡Hala! Ahí es donde tengo que mirar y que buscar, fíjate qué cantidad de ideas musicales, bajas folclóricas. Los desplazamientos laterales, que están también, pues eso, son pequeñas cosas. Las manos, los dedos, los mudras, ¿no? Que hacen la colocación, sí. Muy adaptándolo al espíritu de las donzas hindúes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!